Es la alegría después de que la Audiencia Nacional haya declarado nulo el ERE de Coca-Cola. La sentencia obliga a la empresa a readmitir a los 821 empleados que fueron despedidos y a pagarles los salarios que han dejado de cobrar desde entonces. Esa dura sentencia entiende que cerró cuatro embotelladoras incumpliendo los procesos. Lo llamativo es que se tiene que readmitir trabajadores cuando las fábricas están cerradas. Los sindicatos pedirán ahora la ejecución de la sentencia. ¡Chao, chao!